Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación básica en Cesar y bueno, vamos a seguir con nuestra guía de nuestro ajedrez en esta ocasión es el último capítulo que voy a dedicar a la lógica del juego de ajedrez nos queda pendiente implementar la lógica de cuando se produce el final de la partida, el jaque mate que es lo que vamos a mostrar en este capítulo y os dejaré también unas nociones sobre cómo aplicar el algoritmo mínima para el juego de ajedrez esto lo contaré ahora un poquito más adelante, mostrando un diagrama de árbol con las posibles jugadas pero bueno, a modo de anticipo deciros que el algoritmo mínima básicamente lo que hace es considerar todos los casos que se pueden dar desde una posición y en base a esto elegir el movimiento que te lleva a un resultado mejor, asumiendo que el contrario hará el movimiento que más te perjudique y bueno, pues se puede aplicar para juegos del tipo ajedrez, para el tipo de juego tres en raya el problema para aplicar mínimas al ajedrez es que se crea un árbol demasiado grande muy grande como para implementarlo en un ejemplo, llevaría bastante tiempo y bueno, pues digamos que las visitas y el tiempo que se invierte no compensa entonces os voy a dejar las nociones básicas sobre cómo implementar este algoritmo, unas pinceladas que voy a mostrar un poquito más adelante y lo que haremos es implementar el algoritmo para el juego de tres en raya que este tiene muchas menos casuísticas, el árbol es bastante más pequeño de las posibilidades y este sí que lo haremos en vídeos siguientes de momento vamos a ver si damos jaque mate a nuestro adversario y os muestro este ejemplo como siempre, bueno, en esta ocasión os dejaré el código completo del programita os lo dejaré en la descripción y en el blog que bueno, ya aprovecho para decir que os podéis suscribir si os gusta o si es de utilidad os dejaré el fuente, no sé si lo subiré a Mega o lo pondré en Google Drive bueno, en algún sitio de estos os dejaré el código fuente del programa completo para que vosotros, bueno, pues si queréis meter el algoritmo este de Minimax que voy a explicar a continuación o si queréis, bueno, modificar el código y añadir vosotros la lógica que queráis bueno, pues ahí lo tendréis disponible bueno, como veis ya hemos visto el jaque mate y bueno, está, digamos que damos por finalizado lo que es en cuanto a implementación en cuanto a lo que vaya a subir al canal de este ejemplo bueno, a nivel particular a lo mejor lo mejor un poco lo implemento la lógica que voy a contar ahora como veis ya os he puesto en pantalla aquí el árbol que vamos a analizar para una posible jugada para que entendáis un poquito cómo funciona este algoritmo digo que a nivel particular a lo mejor sí que implemento algo pero bueno, ya al canal subiremos, como os digo, el siguiente ejemplo en los siguientes capítulos pues será la implementación de este algoritmo de, como digo, Minimax pero para un juego con muchas menos posibilidades como es el 3 en raya de momento, bueno, la lógica de este algoritmo consistiría en calcular, digamos, los pesos de todos los posibles movimientos hasta n niveles de profundidad que en este caso, para el ejemplo que voy a mostrar en pantalla simplemente voy a calcular bueno, pues para dos niveles y para una pieza esto para hacerlo, digamos, de una manera correcta bueno, pues hay que calcular todos los posibles movimientos de todas las posibles piezas guardarlo en una variable tablero y recursivamente ir haciendo esto y guardando los pesos de cada pieza para asignar al final el mejor movimiento bueno, en este caso vamos a centrarnos en el movimiento del alfil negro que es el que manejamos nosotros y bueno, como veis en primer movimiento nos hemos comido por la rama izquierda, digamos, del árbol nos hemos comido el caballo negro si tiramos por la rama derecha de nuestro árbol pues nos comemos el alfil bueno, pues ahora vamos a ver qué pasaría en el siguiente movimiento en el que mueven blancas en el caso de bueno, las posibilidades que tienen de mover torre y alfil blanco supongamos que en este primer caso mueven el alfil blanco hacia abajo bueno, pues seguimos con el valor de 320 bueno, recordad que el valor de 320 es porque le tenemos asignado ese valor al alfil el alfil tiene un valor de 320 puntos en nuestro algoritmo y bueno, pues comernos el alfil supone bueno, el alfil o el caballo porque les teníamos asignado el mismo peso supone un incremento en la valoración de esa jugada de 320 de 320 puntos como digo pues estamos calculando los posibles movimientos de las piezas blancas y en el caso y en el caso que el alfil moviera arriba como veis bueno, seguimos manteniendo los 320 puntos pues en este caso y viendo los dos posibles movimientos del alfil o uno de los posibles movimientos del alfil siempre acotado a este número de escáquer del tablero y a este número y a este número de piezas pues seguiríamos teniendo una valoración de 320 puntos creo que ya estáis entendiendo la complejidad de este algoritmo ¿no? de aplicarlo al ajedrez hay que evaluar para todas las posibles piezas y para todos los posibles escaques bueno, pues los posibles movimientos y su suma aunque ya hemos hecho una implementación del juego de ajedrez asignando unos pesos a cada pieza bueno y digamos que hemos conseguido que se mueva con cierta lógica la máquina bueno, pues para hacerlo más profesional o de una manera más bueno, que piense con más lógica digamos la máquina pues habría que aplicar como mínimo este algoritmo y y bueno vamos a continuar con con la explicación ya veis ahí que ahora moviendo la torre en el caso de los dos posibles valores que acabamos de dibujar si se mueve una casilla a la derecha pues seguimos con 320 puntos si se mueve con una casilla a la si lo ponemos debajo del alfil pues sigue con 320 puntos en el caso que que la torre blanca que sería lo lógico decidiera comernos el alfil negro bueno, sería lo lógico en el caso de que no hubiera más casuísticas y limitándonos a bueno, pues a estos nueve caques que tenemos en el terreno en el caso que si hiciera ese movimiento bueno, pues nuestra valoración pasaría a ser cero porque a los 320 puntos que sumamos hay que hay que restarle los 320 puntos que nos supone el hecho de de que la de que la torre nos coma nos coma nuestro nuestro alfil con lo cual la valoración de esta jugada pues pasaría pasaría a ser cero y hay que actualizar el valor de la rama y poner cero en este caso pues de momento parece que el mejor movimiento va a ser comerse el alfil el alfil blanco en vez del caballo negro a priori parece que esto es lo más consecuente como os digo teniendo en cuenta que nos estamos limitando solo a estos nuevos caques del tablero y ahí bueno, pues esto la complejidad de este algoritmo que a la hora de implementarlo pues habría que hacerlo recursivamente pieza por pieza escaque por escaque bueno como os digo pues aquí os voy a dejar las nociones básicas y ya si queréis vosotros continuar basándonos si os queréis en el en el siguiente en la siguiente entrada del blog donde subiré este algoritmo pero aplicado al juego de las tres en raya basándose en eso si queréis ya profundizar vosotros más en el juego de ajedrez aplicando este algoritmo pues bueno podéis dedicados a ello vamos a continuar bueno si otro posible movimiento estamos ya en la rama derecha de la de la de nuestro mini árbol digamos que hemos hecho con los posibles movimientos de las piezas y bueno seguimos manteniendo una valoración de 320 en el caso de de los posibles movimientos de la torre y de los posibles movimientos del caballo en cualquiera de ahí vemos iré poniendo los valores abajo en cualquiera de los de los movimientos que se producen bien sea por parte de la torre o por parte del caballo pues no se produce vamos no existe la posibilidad de comerse el alfil negro con lo cual pues la decisión a tomar la decisión a tomar por parte de por parte de lo diré por parte de la máquina pues parece parece clara va a haber que mover va a haber que mover el alfil el alfil negro y comerse el alfil blanco en vez de comerse el caballo porque evaluando pues todos los posibles finales pues hay uno que es con con una valoración mínima que se quedaría en el valor de cero con lo cual por esa rama pues ya no hay que tirar bueno como veis ahí bueno os tacho la imagencita para que quede claro que la jugada que hay que seleccionar o que el algoritmo debería seleccionar después de evaluar todas las posibilidades para para estos escaques pues es es la que la que consiste en comerse el alfil negro y bueno pues yo creo que más o menos la idea de cómo funciona este algoritmo queda clara la implementación como os digo pues la voy a mostrar en el siguiente vídeo pero con el juego de tres en raya que es bastante más simple además tengo la intención de hacerlo en una aplicación de consola para no bueno pues para no entorpecerlo con con imágenes bueno para no complicarlo con la interfaz gráfica nos dibujaremos pues una matriz con los nueve movimientos y ahí os 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 digamos os os mostraré la implementación de este algoritmo completo donde no es necesario bueno pues tantos niveles de profundidad a la hora de pintar el árbol y bueno es bastante menos complejo de implementar que implementarlo para el ajetre pero bueno ya tenéis como os digo ya tenéis la base para si queréis vosotros dedicarle horas a a mejorar esto que que os he dejado aquí aquí subido en el canal que es el el código es una aplicación de escritorio que bueno la podéis descargar y ejecutando el punto ese pues no no deberíais tener ningún problema en bueno si tenéis los frameworks compatibles en el sistema no deberíais tener ningún problema en bueno en probar y jugar vosotros contra la máquina y si queréis editar el código fuente y mejorarlo o mejorarlo o adaptarlo a vuestras necesidades si queréis añadir por ejemplo unos letreritos con el movimiento de la jugada bueno lo que queráis lo que queréis añadir pues ahí tendréis el código fuente disponible y nada poco más que contaros en principio en el siguiente capítulo del vídeo de este tema de inteligencia artificial pues añadiremos o empezaremos al menos la implementación del algoritmo minimás este pero para el 3 en raya que se ve creo que se va a ver de una manera más sencilla más fácil que que para el ajedrez porque si para el ajedrez os subo aquí al canal el cálculo recursivo de cada movimiento de cada escape de cada pieza bueno pues aparte del tiempo que me lo va a llevar a mí pues va a ser bastante bastante más complejo de entender que si lo hago para bueno para el juego de 3 en raya y bueno como veis el tema de la inteligencia artificial pues tiene su miga tiene su su complejidad pero bueno está muy de moda últimamente bastante en boga y creo que bueno que era interesante dedicarle una serie de capítulos aquí en en el canal y bueno pues nada más no me enrollo más pues nada si os gustó el vídeo dar like si queréis suscribiros al canal suscribiros y si queréis suscribiros al blog pues suscribiros también nada más que contaros bye bye hasta luego chicos